Hola familia, bienvenidos a tu canal de Bienestar Financiero. Hoy les traigo una información en caliente de nueva página de simulación de compra AA0069. Igualmente anunciarle que esta plataforma por tiempo limitado está otorgando un bono de experiencia de 20 USDT para que puedas experimentar la plataforma, trabajar, hacer las tareas y lo más importante de todo, poder retirar sin invertir. En este video tutorial te voy a explicar el paso a paso como puedes tú registrarte, solicitar el bono y poder trabajar este bono. Si es primera vez que no estás viendo te invito a que te suscribas, activa la campana de YouTube para que estés siempre informado de todo el nuevo contenido que estamos trayendo a tu comunidad de bienestar financiero. Igualmente te invito a nuestra comunidad en Telegram como Bienestar Financiero donde estamos hablando de las páginas de minería en la nube, pruebas de pago, si están pagando o no, también noticias importantes de último minutos que sé que te va a interesar. En la descripción del video vas a encontrar el enlace de la comunidad en Telegram y también te voy a dejar el enlace de registro de esta nueva plataforma y también el contacto de WhatsApp para que puedas solicitar tu bono. El primer paso que debemos hacer es registrarnos. Acá debemos ingresar nuestro nombre, luego debemos buscar nuestro código, de qué país queremos colocar el número de teléfono, debemos de colocar acá, creamos nuestra contraseña, repetimos la contraseña y en el enlace de invitación automáticamente te sale con registrarte a través del link que te dejo en la descripción del video. Luego que ya te has registrado, guardas tu información y vamos a irnos adentro de la plataforma. Esta plataforma se llama AA0069, está muy pero muy nueva y está otorgando un bono a los nuevos usuarios de 20 USDT en la cual el bono no es retirable pero sus ganancias sí y lo más importante es que puedes retirar desde un dólar sin invertir. Vamos a explicarte luego que te registra cuál es el segundo paso que debes hacer. El segundo paso que debes hacer dentro de esta plataforma es tomar un capture acá a tu perfil y luego que tomes un capture a tu perfil debes irte a los números que te voy a dejar en la descripción del video. Son el número de WhatsApp del soporte de esta plataforma. A él le vas a enviar tu usuario y el capture que tomaste. Esas dos cositas y debes esperar un cierto tiempo ya que hay gran cantidad de personas solicitando el bono. Luego que se te acredite que en tu balance se te refleje ya los 20 USDT, cuál es el tercer paso a realizar. Debes irte acá a la opción donde están los distintos BIC o niveles donde podemos realizar la tarea. En el BIC 1 puedes realizar 50 tareas al día, o sea una vez por día. Puedes ingresar desde 20 USDT con el bono, ingresas totalmente gratis y generas una comisión de 0.4% por pedidos. Un aproximado de un 6 a 7% de rentabilidad diaria. Con esto también decirte que tu ROI, inviertas o no inviertas dentro de la plataforma, trabajes con el bono o hagas una inversión, es de 15 días. El bono cabe destacar que te lo otorgan por 3 días. Una vez que se te active el bono, que es por tiempo limitado, no sabemos hasta cuándo van a otorgar el bono. Va a durarte 3 días, en la cual puedes cada día entrar, realizar tus tareas y poder hacer o solicitar un retiro sin invertir. Luego que ya seleccionamos el BIC que vamos a trabajar, lo que debemos hacer es lo siguiente. Acá nos aparece la información de las tareas que estamos haciendo, te explica cuánto vas a ganar de comisión, todo esto. Acá debes darle al botón del medio, automáticamente va a cargar alguna orden. Si se te pone lento, así como hasta ahorita, ¿qué debes de hacer? Luego que ya termines tu primera orden, actualiza y continúas haciendo tu 50 orden. Vamos a terminar de hacer esta orden de prueba. Lo que pasa es que es lento, pero cuando ya vas y actualiza, vas a hacer todos los pedidos totalmente más rápido. Entonces, ¿ya cayó o no cayó? Ok, te sale ya la información de la orden, que fue en automático, le das Submit, que es continuar y listo. Espérate que cargue, te va a salir acá una orden lleva, la comisión que ganaste por esa orden y así debes repetirlo 50 veces. Luego de las 6 y 30 pm hora Colombia Perú, se te actualiza y puedes volver a entrar y hacer tus 50 tareas al día. Vamos a irnos a explicarle un poco de cómo es el tema de acá, si así lo deseas, los depósitos. Puedes depositar en la red de TRC20 y la red de RC20. Acá acepta solamente en USDT, no vayas a enviar alguna otra criptomoneda porque puedes perder tu dinero. Pero elige la red, que en este caso es la más económica para el tema de comisiones, FIC, es la de TRC20. Luego, que ya elegiste tu red, debes elegir el monto. Vamos acá a la parte de abajo y vamos a... no, no quiero traducir porque después la plataforma no. Pero acá te dice, en pocas palabras, que puedes depositar desde 10 USDT en adelante. El depósito mínimo es de 10 USDT. ¿Qué debes de hacer? Colocas el monto que quieras depositar, le das copiar la dirección, envías la cantidad que quieras enviar. Acá te dice que en nota, que debes colocar el TXD o el AS de la transacción, más un capture completada. Ya cuando se complete la transacción, envías todo eso, confirmar. Luego, acá vas a ver al ladito una cartita donde te va a aparecer tus operaciones, si ya se completó o no se completó. ¿Sí me explico? Si no se completó, entonces comunícate con soporte y le puedes pedir la información. No antes aclararte que primero no vayas a tomar este video como una sugerencia de inversión. Tampoco inviertas dinero que no esté dispuesto a perder. Bueno, chicos, el otro paso, una vez que ya realicemos sí o sí, debes, antes de solicitar un retiro dentro de la plataforma, realizar tus tareas. Son 50 tareas al día. Cuando ya tú llegues al mínimo, que acá nos dice, nos especifica en la descripción, que podemos retirar de un dólar en adelante. Y que la comisión que nos cobra es el 7.5%. Por cada transacción te va a cobrar el 7.5%. Antes de tu iniciar esta opción, debes ya, antes, debes irte donde dice Personal Info. Y acá, ¿qué vas a agregar? Te va a salir automáticamente lo primero que agregues tu contraseña de fondo de cuatro dígitos. Las creas, las guardas. Luego, donde te vas, donde dice el método de retiro, WITRA, acá vas a agregar tu método de retiro, que debe ser de la red de TRC20, de USDT. Agregas, llenas toda la información que allí te pides, agregas y listo, guardas la información. Luego allí, si te puedes venir a la opción de retiro, completate tu tarea, puedes venir a solicitar un retiro. Y el promedio, dice que se tarda un promedio de 12 horas en acreditarse a tu cuenta. Ahora, acá quiero hacer un paréntesis y algo muy importante que ya nos pasó de experiencia es que podemos retirar de un dólar en adelante. Las tareas que hacemos acá con el bono, que son por tres días, podemos alcanzar el retiro en aproximadamente ya un día. Tú en el primer día, tú puedes alcanzar ya tu dólar y si deseas puedes retirarlo. Pero, ¿qué puede pasar acá? Una vez que tú solicites un retiro y si tu balance queda en menos de 20 USDT, te va a bloquear para seguir haciendo tu tarea en el día 2 y el día 3, si no depositaste. ¿Cuál es mi recomendación si quieres trabajar esta plataforma? Haz tus tareas cuando tengas un saldo mayor de los 22 USDT. Solicita tu retiro de prueba de un USDT para que te llegue a tu dirección si quieres comprobarlo. Ahora, si quieres seguir en la plataforma, ves que te está funcionando, como siempre les he recomendado, buscaron la información correcta, tiene una buena comunidad, empezó con un pie derecho. Entonces, ya si decides o no invertir, sabes que debes hacerlo bajo tu propia responsabilidad. Entonces, chicos, acá les traigo esta nueva plataforma AA0069 con muy alta rentabilidad en simulaciones de compra. Como ya lo hemos hecho con ASO, con Shoppies, con AO, con Mercado Nacional y toda esta plataforma que son de simulaciones de compra. Dato importante, y siempre esto les recuerdo, es que esta nueva nació exactamente el 7 de marzo de 2022. Estamos apenas en su tercer día de Apogeo. Apogeo y es una plataforma que está otorgando un bono en la cual podemos usarlo y retirar sin invertir. Entonces, en resumen, invertimos de 10 dólares en adelante, pero acuérdate que el nivel VIC 1 vale 20. Entonces, debes depositar desde 20 en adelante. Segundo, puedes retirar desde un dólar en adelante. El sistema del nivel de referidos, que se me había escapado esa información, podemos verla, funciona en tres niveles. Que es, el primer nivel le ganas el 16% de comisión por tus referidos de ingreso de bono residual. O sea, cada vez que tu referido directo ingrese, haga las tareas, él ganó una comisión, tú vas a ganar una parte de esa comisión. En el nivel 2, es aproximadamente el 8%, podemos ver acá. Y en el nivel 3, es el 4%. Por referir, vas a ganar en los distintos niveles. Lo otro porcentaje es que el porcentaje por tarea es muy alto. Puedes ganar un 7% de tu inversión. Y el ROI es aproximadamente en 15 días. Así que chicos, este es todo por hoy. Acá le dejamos esta información en caliente y te invito a que te unas a Telegram porque allí vamos a estar informando de todo lo referente a AA0069. Que Dios te bendiga.